Bueno, les queremos contar un poquito cómo consiste la metodología de esta competencia. Como en otros años, nuestra escuela participa en las Olimpíadas de Filosofía que se organizan a nivel nacional por la Universidad de Tucumán. Estas Olimpíadas tienen distintos momentos, un momento escolar, interescolar, provincial y nacional. Nosotros este año, conjuntamente con la profesora de lengua, decidimos que todos los alumnos de quinto participen en la instancia escolar en la elaboración de un ensayo. El ensayo respetaba la temática que proponían las Olimpíadas para el año 2014. Este año tuvimos la novedad que el eje tenía que ver con el amor, con los sentimientos, las emociones, las pasiones. Una temática que inmediatamente interesó a nuestros alumnos y que los inspiró en trabajos de por medio, en la lectura de los filósofos y en la elaboración de un ensayo. Y ese ensayo es el que finalmente participa con un seudónimo en todas estas instancias de los que yo te hacía referencia recién. En nuestra escuela se desarrolló la primera instancia por el mes de agosto. En agosto participaron quienes voluntariamente querían presentar su ensayo. Y bueno, en ese primer momento, con un jurado compuesto por profesores de nuestra escuela, se eligieron tres ensayos y un suplente. En esos tres ensayos salieron favorecidos los alumnos Sebastián Massimino, Milagros Martineto, Leonardo Villán y como trabajo suplente Camila Betique. Esos tres trabajos, en el mes de septiembre, participaron de la instancia interescolar. O sea, competimos con alumnos de escuelas de la zona. Esta instancia se llevó a cabo en Gálvez y bueno, en 16 ensayos, Leo fue favorecido, elegido su ensayo para participar en la instancia provincial junto con otros dos, uno de un alumno de Arocena y otro ensayo de un alumno de Esperanza. Y bueno, el viernes pasado participamos en la instancia provincial, bueno, con Leonardo que tuvo una participación excelente y bueno, de esa instancia solo salen dos ensayos de la provincia de Santa Fe que son los que nos representan en la instancia nacional. Bueno, si bien Leonardo llega hasta esta instancia, nosotros entendemos que es absolutamente meritoria su participación y la de todos los alumnos, bueno, hay que atreverse a filosofar, a pensar en el amor, a pensar en el amor de distintas maneras y un poco elevándonos del sentido común de lo que esta palabra significa para nosotros, sino, bueno, buscándoles fundamentos filosóficos. Claro, imagino que el objetivo de la escuela no es en que el alumno llegue hasta la última instancia, la nacional, sino la participación, el hecho también de que sabemos que cuando se pasan a las instancias provinciales o interescolares implica un poquito más de estudio, un poquito más de trabajo y esto se debe hacer fuera de los horarios escolares y fuera de lo que se hace en el aula. Exacto, si bien los chicos o quinto año tienen el espacio de lengua donde de alguna manera trabajaron las estructuras de los ensayos y tienen el espacio de filosofía donde, bueno, vimos los filósofos, interpelamos los textos y, bueno, los analizamos desde su complejidad, los alumnos tienen que hacer su escritura y esta escritura es personal, individual y es absolutamente respetada también por nosotros, porque, bueno, tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que a mí me parece, con lo que yo creo, obviamente, basado en argumentos. En este caso, por eso la invitación fue a todos los alumnos, todos los alumnos hicieron este trabajo, pero no todos quisieron participar de esta competencia. Más allá de lo competitivo, es también una linda experiencia porque cada etapa que sus compañeros y que leo fueron atravesando implica, bueno, ponerme en un lugar donde hay gente que me esté escuchando, donde yo tengo que leer, donde tengo que responder preguntas. De hecho, en Galvez el jurado fue muy exigente y muy estricto y le tocó responder preguntas difíciles y la verdad que la experiencia de Rosario fue altamente gratificante porque quienes preguntaban eran adolescentes. Entonces, quienes somos adultos y quienes somos docentes nos quedamos con esa sensación de que el adolescente filosofa, tiene una actividad intelectual que, bueno, que nos agrada porque tiene que ver con que está pensando en cosas a veces obvias en donde con los tiempos que corren o no nos detenemos hasta el momento. Claro. Bueno, vamos a agrogar entonces un ratito con Leo, que queremos que nos cuentes un poquito la experiencia que has vivido atravesando las diferentes etapas, desde lo que comenzó con un trabajo, un ensayo en la escuela, hasta lo que fue la instancia provincial. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, mi experiencia fue muy buena. Creo que no creía que podía llegar a hacer un trabajo así y menos llegar a toda la instancia provincial. Y bueno, la parte del trabajo le gustó a los jueces de Galvez y en Rosario no pasé, pero creo que dejó una buena sensación hacia el público y lo cura. Claro. ¿Te gusta la filosofía de la materia? ¿Es una de las que más te interesa dentro de todas las áreas que tenés aquí en la escuela? ¿O este trabajo en particular, bueno, te gustó mucho y también por eso, no, obviamente has llegado a la etapa provincial? Sí, una materia que este es el primer año que la tenemos, es interesante y es una de las materias que más me gusta. No es la que más me gusta, pero es una de las materias. Claro. ¿Pensás ahora que estás en quinto? Imagino tendrás que ya a esta altura del año ir definiendo qué se estudia el año próximo, seguir algo relacionado o solo lo tomaste como una experiencia? No, solo lo tomaste como una experiencia. Tengo pensado otras cosas. Otras cosas. Muy bien. Pero, ¿valió, digamos, la pena el trabajo, el esfuerzo, el estudiar un poquito extra, no? Sí, fue como una costumbre sentarse, ya acostumbrándonos para lo que va a ser el año que viene, es sentarse y realizar el trabajo.